Israel, Alejandro Roysentul, es médico, es argentino, vive allí y está en línea. Hola Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos un poquito cómo están viviendo la situación, hay estado de emergencia declarado, pueden salir de sus casas, no, la actividad funciona, no funciona, ¿cómo la están pasando? Bueno, estamos pasando mal, hace seis meses la estamos pasando mal, desde el 7 de octubre, con más de 1.500 muertos, más de 600 soldados muertos después, con más de 133 secuestrados bajo tierra, en este momento por el grupo terrorista Hamas, con un ataque directo desde Irán, con más de 300 misiles que fueron lanzados hace dos noches sobre el territorio de Israel, se está viviendo con mucha angustia, con mucha tensión, estos últimos dos días hubo un estado de alerta máximo, donde no se permitió, no hubo clases en los colegios, toda la actividad del país se paró, nadie durmió hace dos noches, la última noche también estamos durmiendo poco y nada, se está viviendo una angustia muy importante, la amenaza de Irán no ha terminado, la amenaza del Hamas no ha terminado, la amenaza del Límano de la Jezbalá no ha terminado, nada ha terminado todavía, ellos siguen queriendo destruir al Estado de Israel, quieren destruir las democracias del mundo, acá en Europa y en América también. Estaba leyendo un poco la prensa internacional, y hay como una postura, sobre todo en Estados Unidos, en algunos otros lugares de Europa Occidental, diciendo que si bien no se puede dejar impune lo que ha hecho Irán, tampoco es recomendable una respuesta militar a esa escala, que habría que verlo bien, ¿qué parece ser el ánimo de los israelíes en este momento, al respecto de esto? Bueno, por supuesto que la represalia que habría que tomar, que Israel tendría que tomar, contra este ataque barbárico de Irán y sin precedentes, evidentemente esto tiene que ser de alguna manera tratado, ¿no? Los grupos terroristas como Irán, como el Hamas, ellos pueden hacer actos que no piensen en las consecuencias, y a diferencia de eso, el Estado de Israel es un país democrático, con un ejército que está todo coordinado con los países europeos, sobre todo con Estados Unidos, o sea que una contestación en caliente, ¿no? Como diríamos nosotros, sería un error de salir a atacar a lo loco y hacer una escalada, producir una escalada sin precedentes que puede tener consecuencias gravísimas, no solamente para Israel, sino para la paz del Medio Oriente y la paz del mundo en sí. Esto puede tener una escalada a nivel mundial, que uno no sabe dónde puede parar, o sea que la respuesta de Israel es algo que va a ser, está siendo pensada, está siendo analizada, cuál va a ser la mejor respuesta a nivel de las consecuencias que puede tener en un inmediato futuro. Claro, es que es cierto lo que usted dice. Ellos pueden hacer cosas sin medir las consecuencias, nosotros no. Me gustó, me pareció interesante la reflexión. Hablando de reflexiones, le hago una última pregunta que es pedirle a usted una reflexión. Olvidémonos del hecho puntual del ataque ahora de Irán a Israel. Vamos al conflicto general. ¿Usted ve una posibilidad de una solución a plazo más o menos definitiva? ¿O ve un problema sin solución? Uno no puede terminar con el mal, no puede acabar el mal. Lo que sí lo puede es alejarlo de lo que es la cercanía tuya que tiene. Por ejemplo, Israel tiene que encargarse de que el Hamas y la Hezbollah, o sea, los brazos largos del pulpo que es Irán, no puedan atacar de vuelta a Israel. Obviamente que el Hamas y Irán no están dispuestos a tener la paz con Israel, porque lo que trata de hacer Irán y lo que dice hacer Irán es destruir a Israel. Ellos dicen que Israel es un error en el Medio Oriente, Israel no tiene que existir. O sea, que acá no hay una tregua, no hay algo que podés tratar, cuando no es un problema de territorio, no es un problema de frontera, es un problema de existencia. Israel tiene que luchar por la existencia misma. Y contra eso no hay una tregua. O sea, que Israel lo que tiene que... La solución de Israel es que en los alrededores de Israel, o sea, en Líbano, en Siria y en Gaza no haya ninguna posibilidad de Irán, de los grupos terroristas, de poder atacar nuevamente a Israel. Que no haya armamento, que haya una población pacifista, el pueblo de Gaza que viva en forma pacífica al lado de Israel, con la ayuda de los países árabes que les den el supuesto apoyo económico para poder sobrevivir y que ellos hagan una especie de administración interna para poder vivir en paz al lado de Israel. Y eso es lo que está buscando Israel, tener en paz una paz que sea... Mira, en el Medio Oriente, voy a decir una frase que es un poco... Tal vez se escuche violenta, pero acá en el Medio Oriente la paz se logra cuando sos fuerte. No podés hacerlo de otra manera. En el Medio Oriente esas son las reglas. Si sos fuerte entonces no te van a molestar, y si sos débil te van a atacar. Ese fue el gran error de Irán y de Hamas. Que ellos pensaron, porque había problemas internos en Israel, problemas de política internos, entonces el país estaba debilitado, la gente estaba dividida, pero lo que ellos no tomaron en cuenta es que Israel es un país unido en contra de la gran amenaza que es Irán y cualquier amenaza externa. Ellos no lo tomaron en cuenta. Doctor, es medio ingenuo lo que le voy a plantear, pero ¿usted no ve posibilidades de que alguna vez se siente gente sensata a discutir y que digamos, bueno muchachos, a ver, pacifiquemos el mundo, charlemos, hablemos, porque como usted dice, una cosa es discutir, a ver, si Jordania, esto, el otro, la Franja de Gaza, la línea tendría que estar más por acá, por allá, discutamos Jerusalén, discutir sobre fronteras, lugares, territorios, qué sé yo, uno entiende que esa es una discusión posible, pero discutir la existencia de un país nos lleva a lo que está pasando, entonces no ve la posibilidad de que alguna vez se siente gente en Irán sensata a discutir, no, está bien, yo puedo no querer que existas vos, pero tengo que admitir que en el mundo moderno en el que vivimos, la gente tiene derecho a vivir, a existir, no ve esa posibilidad. Yo pienso que ahí tiene que haber un equilibrio de fuerzas entre los países democráticos como Estados Unidos e Israel en contra de lo que es el ataque, la amenaza de Irán, que, fíjate que, como vos bien decías, si vos tenés, que eres una tregua, si vos tenés un país como Irán, que está a 2.000 kilómetros de Israel, ¿qué le molesta a Irán en la distancia que Israel haga lo que haga y que sea un país fructífico, que sea un país de alta tecnología, que sea un país democrático, un ejemplo para el mundo, como lo fue siempre, como fue la corona, como fue la alta tecnología que apoya a todo el mundo para salir adelante. Es muy difícil cuando en un país como Irán está apoderado por grupos fanáticos fundamentalistas que quieren solamente, por el nombre del Dios, quieren destruir a otro país, quieren destruir a todo lo que es el ejemplo y lo que es un país democrático y libre. Ellos no son países democráticos y libres, son países dictadores, son países represores, son países terroristas, y eso está bien visto también en la Argentina, con los atentados de la Argentina, los atentados de Estados Unidos y Europa. Es muy difícil pensar de que hoy en día países como Irán pasan a decir, bueno, vamos a hacer la paz. Ojalá. Doctor, muchas gracias. Israel está siempre ahí, dispuesto. Le agradezco la gentileza de hablar con nosotros, le mandamos un saludo grande, que ande usted bien. Bueno, hasta siempre, gracias. Bueno, Alejandro Roy, Guillentú, el médico argentino que vive en Israel. 8 y 13 minutos.